Como sabéis, antes de ayer, estamos hablando, hoy qué día, hoy es día 9, no sé si fue ayer o antes de ayer, perdón, no me acuerdo la fecha exacta, Anderetti, que lleva ya como un año presionando para entrar al gran circo de la Fórmula 1, lanzó un comunicado en el cual, si les estaban rechazando por ser solo un equipo privado y no saber que iban a aportar a la categoría, dijeron, buenas tardes, miren quién me traigo, al mayor vendedor de coches del mundo, uno de los mayores del mundo, como es General Motors, como es la marca Cadillac, ¿vale? Anderetti hizo un golpe político muy interesante, después de que Ben Sulayema anunciara en Twitter que iba a abrir el proceso y a renovar los formularios de nuevos equipos, de la entrada de nuevos equipos para la Fórmula 1. Pegaron un golpe sobre la mesa y Anderetti dijo, ok, esta vez no voy solo, quiero que sepáis que voy en serio, quiero que sepáis que mi proyecto va a aportar cositas a la Fórmula 1 y por ello no solamente os aportamos el valor de la marca Anderetti, sino que iremos de la mano de Cadillac, ¿vale? De General Motors. Los equipos de Fórmula 1, entre los cuales los nombres que más suenan en contra son Toto Wolf y parece ser que Ferrari, en este caso antes era Mattia Minotto, ahora Frederic va a ser, son los que menos parecen estar por la labor de aceptar un nuevo equipo. Por la sencilla razón, nos guste o no, de que tocan a menos del pastel, ¿vale? Es lo único en lo que piensan y tiene un poquito de lógica. Ahora mismo, si el pastel vale 1.000 y son 10 equipos, si entra uno nuevo, si entran 11 equipos, ese pastel, ese porcentaje se va a reducir para todos. Por eso, todos los equipos insisten tanto en que el equipo nuevo que entra a la categoría tiene que poder aportar algo diferente o algo que añada valor a la marca de Fórmula 1 y hacer que ese pastel sea mayor. Una decisión empresarial totalmente lógica, pero que para mí pierde todo el sentido en el momento en el que Anderetti te llega de la mano de una marca como General Motors. Que yo no soy una persona que entienda mucho de automovilismo de calle, yo no entiendo mucho de coches de calle, lo sabéis, pero hostia, hasta yo, que no soy una persona que le interese lo más mínimo el mundo de los coches de calle, entiende la importancia de una marca como General Motors y como aficionado al deporte motor, entiendo la importancia y relevancia de una marca como Anderetti. Ben Sulayem, ayer, puso esto en Twitter, ¿vale? Cosa que a mí me parece un pelín infantilada, pero entiendo que es una manera de que los fans se tiren encima de los equipos para que sean un poquito más laxos, ¿no? Entiendo que esta es la intención. Mohamed Sulayem pone en Twitter ayer, mencionando a Cadillac, a Follow Anderetti, a General Motors, a la FIA y a la Fórmula 1, porque evidentemente a la FIA le interesa incorporar una marca como General Motors en la competición, pone esto, ¿vale? Traducido al español, para los que no sepáis catalán, ¿vale? Es sorprendente que haya reacciones adversas hacia Cadillac y hacia las noticias de Cadillac y Follow Anderetti, el equipo de Anderetti, ¿vale? La FIA ha aceptado entradas de pequeñas y exitosas organizaciones. En los años recientes deberíamos animar, digamos, las futuras entradas a la Fórmula 1 de grandes constructores como General Motors y de renombrados carreristas como Anderetti y otros. El interés de estos equipos en mercados crecientes añade diversidad y abre las puertas, digamos, de la Fórmula 1. Ben Sulayem, con este mensaje en Twitter, lo que busca es señalar directamente a los responsables que quieren frenar la entrada de estos equipos, que en este caso la FIA no es. Así que este es claro momento de los de, incluso, the worst person you know just made a point, ¿no? Que se suele decir en inglés, el mítico meme. Ben Sulayem, ¿te gusta o no? ¿Te gusta o no la FIA? O sea, aquí no está negando la entrada de la Fórmula 1. Y aquí hay dos escenarios posibles. Uno que yo creo que es evidente y lo ha habido en declaraciones de Toto Wolff. Lo que pasa es que no recientes, desde hace tiempo, cuando Anderetti parecía que se iba a presentar sola por su cuenta en la Fórmula 1. De hecho, fijaos, me resulta muy curioso como aquí Ben Sulayem menciona a Cádiz, a cada Anderetti y tal, y no dice nada del Pantera Asia Team. ¿Por qué? Porque el periodo de Pantera Asia Team sí que no tiene la estabilidad y la seriedad que tiene este. Que claramente, Ben Sulayem, el proyecto que quiere que entre a la Fórmula 1 y que lo ve con garantías, es el de Cádiz y la Canderetti. Del de Pantera Asia, si os fijáis, en todas las menciones aquí no está. ¿Vale? Por lo que sea, Pantera Asia aquí no está. Desconozco si tiene en Twitter, pero lo podrían haber mencionado en el texto y no lo han hecho. ¿Vale? Aquí hay dos cosas. Una, que los propios equipos estén, propios equipos entendemos que no todos, porque McLean y Alpine sí se han pronunciado a favor y han dicho que para adelante, que quieren ver a Anderetti, pero que equipos como Ferrari o Mercedes no tengan ganas de repartir más pastel, lo cual dejaría de tener sentido una vez que estamos hablando de una marca como General Motors, que, joder, yo creo que aporta cosas diferentes a la Fórmula 1. Hablamos de un equipo norteamericano en este proceso constante de expansión por Estados Unidos, con un piloto norteamericano, parece ser que dicen que van a querer incorporar, o que no solamente estemos hablando de los equipos, pero esto tampoco tendría sentido, sino que el propio Stefano Domenicali, en su rol de CEO de la Fórmula 1, recordemos, aquí también está mencionado, sea el que no le apetece incorporar a Anderetti y Cadillac. Por el hecho de su relación con la IndyCar, por el hecho de traer cultura de fuera, no lo sé muy bien, no tendría sentido porque al final esta Fórmula 1 es la que está obsesionada por expandirse en Estados Unidos, y parece totalmente absurdo pensar que en esta obsesión por expandirse en Estados Unidos haciendo tres carreras en Estados Unidos y solo una en un circuito bueno, parece absurdo pensar que se iban a oponer a la entrada de un equipo norteamericano, apoyado por una gran estructura de coches norteamericana. Parece totalmente absurdo, pero empiezo a pensar que esto igual no es tanto animadversión por parte de jefes de equipo de la Fórmula 1, sino que igual es la propia Fórmula 1 la que no está queriendo que entren. Claramente esto es algo que Ben Sulayem, cuando se hizo el anuncio de Cadillac Andretti, parece ser, y estos son los mentideros de la Fórmula 1 los que lo dicen, que algunos jefes de equipo expresaron malestar entre ellos y que se comunicaron con la FIA porque no les pareció correcto el anuncio de esa manera tan abrupta, que mucha gente se piensa que es oficial ahora mismo que Andretti y Cadillac van a entrar a la Fórmula 1, y no, es oficial que se han juntado para lanzar un proyecto con la intención de entrar a la Fórmula 1. Pero tal y como lo hicieron, tal y como lo hicieron, da la sensación de que está todo firmado. No lo sé, en mi opinión personal yo quiero que entre Andretti. Quería que entrara Andretti sola, ya me parecía suficiente argumento de peso para estar en Fórmula 1. Si es Andretti con Cadillac, quiero que entre más, más fuerte. Pero ahora mismo creo que hay equipos muy grandes que se están oponiendo a esto, y no sé si la propia organización también se está oponiendo a esto. Recordemos, que igual no tiene mucho que ver, pero yo tengo memoria para algunas cosas, que tampoco Domenicali hizo lo más mínimo por favorecer la superlicencia de Colton Herta cuando Alfa Tauri mostró interés en ficharlo. No hizo lo más mínimo. Y hablamos de un piloto a Andretti. ¿Vale? Que no tiene por qué necesariamente tener nada que ver, pero hasta qué punto no empiezo a pensar, o no da un poquito para pensar, que haya algún tipo de mal rollo personal entre Andretti y Domenicali. Porque es absurdo que en su obsesión por expanderse en el continente norte en Estados Unidos, no quiera ponerle tantas pegas a la entrada de Andretti. Y ya digo, los equipos de Fórmula 1 tienen mucho poder, a mí no me gusta que lo tengan, debería tenerlo la propia Fórmula 1 y punto, ¿vale? Y que la FIA fuera un organismo regulador y ya está. Pero no debería ser tan complicado que Andretti y Caeli le hay que entrar a Fórmula 1. De verdad, no debería serlo. No debería serlo. Más con las garantías que te puede dar un grupo como General Motors. Al final, mi teoría, ¿vale? ¿Qué creo que va a pasar? Va a entrar Andretti y Caeli le hay que entrar a la Fórmula 1, pero en lugar de pagar los 200 millones que se hablaba hace unos años, cuando se firmó el pacto de la Concordia, de que cualquier equipo nuevo que entrara tenía que pagar como una especie de fianza, digamos, de 200 millones de euros, como el valor de la Fórmula 1 ha crecido en estos últimos años, van a conseguir que esos 200 millones de euros sean a lo mejor 300. Y todo esto, el único objetivo ahora mismo del resto de equipos de Fórmula 1 creo que es sacarle más dinero a Andretti por entrar en Fórmula 1. Mi teoría, ¿vale? Si no se suben a la parra, Andretti lo pagará. Pero si tengo que dar mi opinión sobre qué creo que está sucediendo aquí, ya que no veo por qué Toto Wolf iba a entender que General Motors no aportaría valor a la Fórmula 1, es que simplemente es política y están regateando para sacar más dinero. Ya está. Nada más. O sea, es mi forma de verlo. No tengo más información, ¿vale? Más allá de lo que he podido leer a según qué periodistas y lo que me he podido informar de todo esto. Luego otra cosa es si Andretti y Cali la que va a funcionar en Fórmula 1 o no. Yo creo que puede funcionar perfectamente. Primero entrarían con motor Renault u Honda, es lo que más se habla. Y luego ya deshorrarían su motor propio. Quizá no estaría listo para 2026, pero sí para los próximos años, ¿no? Para antes del 2030, a lo mejor ya tienen un motor propio. No sé. Desde luego tengo ganas de ver un Andretti Cali la que ha Fórmula 1 y quiero ver 22 coches en parrilla. Quiero ver 24, pero con 22 al menos me valdría.